¿Qué es el juego de Juegos de Mesa? ¿Tendrás ajedrez o solamente en forma así informal, en tu casa, con amigos? Por diversión, con mi familia. ¿Cómo te enteraste del evento? Me enteré a través de las redes sociales, a través de Instagram en este caso, que es el museo Poterica. Está bueno para aquellos que les gustaría ingresar en Instagram. ¿Te gustó entonces el evento? ¿Volverías a participar? Sí, me gustó. ¿Te gustaría que se haga de nuevo? Sería bueno hacer como un tipo torneo. En vez de fútbol, en este caso, como Fistri, va a ser de ajedrez. Sí, ajedrez. Hacerlo entre participantes. Exactamente. Muchas gracias, Dayana. A ustedes. Gracias por la visión del evento. ¿Lauti? 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 No, Bauti y Genaro. ¿De Bautista? Sí. ¿Y Genaro? Sí. ¿Vos sos Genaro? Sí. ¿Hace mucho que juega en ajedrez? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde seis años. ¡Chiquitos! ¿Cómo se enteraron del evento, del encuentro de ajedrez? Sí. Un hombre, no, un hombre que estaba en mi, como en, llamar a él que era una casa y ahí el dueño me dijo que tenía un dueño. Ajá. ¿Y así se enteraron de...? Había una propaganda y me avisó. ¿Qué pasó? Bien. ¿Les gustó el encuentro? Me encantó. ¿Te encantó? ¿Volverías a jugar? Sí. Obvio. Oh, bien. ¿Te gustaría que lo hagamos todos los años? Sí. ¿Sí? Entonces los esperamos en el próximo encuentro. Ok. Gracias, chicos, por participar. Bueno, gracias a vos. No, buenas noches a ustedes. ¿Chau? ¿Tamas? Lautaro. Lautaro. ¿Cómo te enteraste, Lautaro, del evento? Por mis papás y por las redes. Ah, ahí está, porque te iba a preguntar a tus papás cómo se enteraron. Por las redes también. Sí, sí. ¿Hace mucho que jugás ajedrez? Sí, un año más o menos. ¿Vas a aprender? ¿O es informal con amigos? No, es informal más amateur con amigos. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gustó el evento? Sí, me gusta. No. ¿Participarías de nuevo? ¿Te gustaría que se siga haciendo? Poder volver a estar. Pero eso me encantó. Te esperamos entonces. Gracias por haber participado. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Franco Nicolás Canet. Franco. Franco, ¿cómo te enteraste del evento? Por Facebook. Bien. ¿Vos jugás siempre ajedrez? Sí. Hace, ponele, dos, tres años que empecé a jugar así. Y de ahí, bueno, me fui formando así informalmente. O sea que no vas a ninguna escuela de ajedrez, es siempre con amigos y conocidos que jugabas. Claro, una vez, viste, bueno, vamos a aprenderlo y empecé a jugar, empecé a ver cómo era el funcionamiento de las fichas y así. ¿De algún torneo ya habías participado? No, no, ninguno. ¿Esta es la primera vez? Sí, esta es la primera vez. Bienvenido entonces al mundo de los torneos. Sí, sí. ¿Te gustó el evento? ¿Te gustó participar en este torneo? Sí, lástima que perdí rápido. Era muy bueno. Bueno, pero es la primera vez que participás y hiciste la experiencia. Sí. ¿Volverías a participar? Sí, obvio. ¿Te podemos esperar el año que viene nuevamente? Sí, yo el año que viene estoy. Gracias, gracias Franco por haber participado. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel. ¿Cómo te enteraste, Ariel, del evento? Gracias a una compañera de la Feria de Mamá y por la necesidad de la Feria de Mamá. ¿Hace mucho que jugás ajedrez? Sí, bastante. ¿Cómo cuánto? De los 18 y de los 6 años. A los 6 años yo le pedí a mi hermana que me regaló un juego de ajedrez que había visto. Me lo compró para mi cumpleaños y me lo regaló. De ahí empecé a jugar con ella y a los partidos de los 10 empecé a practicar porque ya por ejemplo no me aprendí a la movimientos y empecé a practicar un poco. Después empecé a la municipalidad del partido donde yo vivo de Merlo. De ahí estoy en el profesor y ahora tengo un profesor más. Y empecé a ir diversos torneos. Ah, ¿ya tenés experiencia en torneos? Sí, jugué a 4 años, 5 que jugué a torneos bastante seguidos. ¿Y este qué te parece? ¿Te gustó participar? Muy divertido, sí, me encanta participar. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Participarías de nuevo acá? Obvio. ¿Te esperamos el año que viene entonces? Sí, sí. Te comprometemos. Obvio. Gracias por participar. No, gracias a ustedes por irme. Estoy armado para que podamos venir a jugar a Juegos de la Reta, que es la primera de las fiestas.